Por la calle larga se sentía solitud. Los cipreses altos, las veredas anchas. Estabas allí, en la puerta. Aún cuando adentro había lugar. Al estar allí, sabían otros, que era el día. Los que pasaban por la calle, entraban. La alta pared se paraba de fuera. La luz caía sobre los muros. El aire al pie de las palmeras. En la tierra, los muros se enterraban. Apareciste volátil, calmo. Contemplando el suelo. El sombrero en la mano. Esperando el fin con desprendimiento. Sin que por eso, disminuiese el valor. Viendo con claridad. Aceptando lo que no puede saberse. Que los buenos deseos, no importan. En las paredes los trajes, las estatuas alzadas de pie. Mirando al frente como quien piensa en la muerte. Las altas torres que obligaban a alzar a la vista. Líneas rectas, sencillas. Sin adornos para distraer la vista. Simpleza que hacía estar a gusto. Mirando hacia adentro. Viendo hacia el fin. Y todos te saludaban, como si fuera la última vez. Y aquella vez. Así lo fue.